Bueno, buenos días. Vengo a Junior con mucha ilusión. Sabemos que Sebastián es un arquero de mucha experiencia. Igual que lo estaba haciendo José Luis, yo vengo a competir, a hacer mi trabajo, buscar la oportunidad y sumar minutos acá en Junior. Bueno, yo creo que la presión está desde que sabemos que es un equipo grande. Soy un jugador muy joven, quizás no con mucho nombre, pero vengo a aportar, a aprender y bueno, ya el tiempo va a vir a todo. Mi oportunidad de llegar a Junior fue algo que se habló de club, con club, Medellín y Junior, respecto a la lesión que tuvo el compañero José Luis Chunga. Cuando me hablaron de Junior no lo pensé dos veces y acá estoy. Mi actualidad es que vengo de competir en Real Cartagena, tuve un paso fugaz en Real Cartagena y ahora vengo a, como te dije, a aprender y hacer las cosas bien acá en Junior. Sí, mi llegada a Junior se da por la lesión del compañero. Tuve la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico, con el profesor José María Pasos. No me dijeron nada, la verdad, respecto a la lesión de Chunga, simplemente que ya estaba acá en Junior, que aprovechara la oportunidad y que me trabajara. Tuve la oportunidad de estar en la Selección Colombia Sub-17 con el profesor José María Pasos, un profesor muy experimentado, sabio. Hablamos de mis condiciones, potencializarlas y, bueno, venir a hacer las cosas bien en Junior, buscar competir. Mi llegada a Junior también se da por los procesos que he tenido en Selección Colombia. Tuve la oportunidad de estar en el proceso de Selección Colombia Sub-17, Sub-18, Sub-23 y, bueno, la Selección Olímpica. Entonces, yo creo que eso me va a ayudar. Tuve también un paso muy importante en Medellín cuando debuté. Vengo a trabajar y, como le he dicho a todos, a aportar aquí al equipo. Tuve la oportunidad de compartir, más que todo en la Selección, con Harlan Barrera, con Jefferson Gómez, con Teófilo en la Selección de los Olímpicos y he hablado mucho también con Jorge Arias, compañero que lo tuve en Independiente Medellín.